La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a William Zarzosa, él es experto en seguridad penitenciaria. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, señor Zarzosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estamos a la hora. Gracias nuevamente, como lo acabo de decir hace un momento, pues vemos que los problemas continúan en las cárceles del país y sentimos que pues nos encontramos en estos momentos en un callejón sin salida. Ahora pues esta situación que vemos en la cárcel de Guayaquil con más de veinte fallecidos, con cuarenta y ocho heridos, ¿Qué se debe hacer al momento para de alguna manera poder controlar esto? Porque parece que quienes tienen el control son los internos y no las autoridades. Administrar el sistema. Bueno, lo que pasa es que, bueno, se dice como últimamente se utiliza mucho en la terminología de que existe una severa crisis carcelaria, de hecho así es, pero antes de eso se puede denotar que existe una severa crisis administrativa carcelaria. Debemos tomar en cuenta que de todos los antecedentes que se han venido dando en los penales del Ecuador, desde los gobiernos anteriores, del gobierno que terminó hace no mucho tiempo, la administración actual, todos los métodos y los procesos de que se deberían implementar para ejercer un verdadero control en el centro de rehabilitación social. Debole aquí especialmente, no han variado en nada, siguen igual. No se ha implementado un verdadero equipo multidisciplinario que afronte y enfrente todas las áreas de administración penitenciaria, ¿sí? Desde la dirección de los centros de rehabilitación social, las jerarquías que se deben dar y básicamente los métodos y procedimientos con los que se debería comenzar a darle un viraje completo al esquema de seguridad penitenciaria que se está utilizando, al esquema tradicional. No ha cambiado, sigue igual. Entonces, ¿cómo se pretende decir que ya no es justo que este tipo de acontecimientos como el día de hoy continúen dándose, sigan dándose, sigan ocasionando este malestar para la sociedad ecuatoriana, para la colectividad. Así es, tienen. El tema interno sigue siendo el mismo. Así es, tienen que haber cambios, creo que vamos a retomar la 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 comunicación, por cierto, con usted, no tenemos muy bien el audio y quisiéramos que pues se lo diera de de forma, se lo escuchara de forma más clara, le vamos a a a a llamar vía telefónica para poder seguir conversando con usted, por favor, que conteste el teléfono en estos momentos, pues, le están timbrando para seguir analizando esto. Mientras tanto, usted hablaba de un cambio integral, usted decía, es importante pues que haya un cambio porque no podemos seguir exactamente iguales en temas de administración, en en la estructura, cómo funcionan las las cárceles en nuestro país, y queremos buscar algo diferente. Justamente sobre eso le quería consultar si usted está de acuerdo con lo que ha sido planteado al SNAI por parte de los integrantes de la asociación de personal penitenciario pasivo. Hace algunos días yo había conversado pues con Alex Gavilanes, que es representante de los ex guías penitenciarios, y él me comentaba que se ha propuesto al SNAI, no solamente el reintegro del personal para fortalecer el cuerpo de seguridad y y vigilancia, sino también que se ha pedido algunas cosas como que se les dé mayor autonomía a los a los guías penitenciarios, que además ellos puedan formar parte de de las decisiones que se que se toman, que puedan también ser parte del monitoreo, y hablaron también de que se debe tomar en cuenta nuevamente, se debe recuperar ese segundo filtro, que además debería estar bajo control de los guías penitenciarios. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta que se ha hecho al SNAI? A ver, las propuestas sin duda alguna pueden ser muchísimas, demasiadas, ¿Sí? No, lo que no se entiende es que este es un verdadero problema, mejor dicho, un problema verdaderamente técnico, ¿Sí? No es una cuestión política, no es una cuestión laboral, un problema técnico integralmente hablando. Los señores de no tengo la 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 suerte de conocerlos, pero conozco que ya formaron parte del sistema. Así es. Entonces, podríamos decir que ya tuvieron su oportunidad de brindarle su contingente al 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 sistema. Hasta ahí mi criterio sobre los señores, ¿Sí? Pero lo que sí se debe aclarar una y otra vez es que la cuestión por ser un tema tan delicado en el que se está de por en el que está de por medio el manejo de seres humanos con una serie de problemas psicológicos, criminológicos, personales, sociales, eh, necesita obligatoriamente de un equipo multidisciplinario para poder afrontar esta realidad, enfrentar esta realidad con mecanismos universales, universalmente reconocidos, que están puestos en práctica a nivel general en todos los presidios y cárceles del mundo, y que en algunos sí están dando buenos resultados. No es cuestión solamente de decir, bueno, pues les vamos a meter a la cárcel y les vamos a dejar ahí encerrados. No es así. Un enfermo a qué va al hospital. No va que lo tengan encerrado. El enfermo va al hospital a que lo curen, ¿Verdad? Igual cosa debe pasar con la persona a la que se le prueba la libertad. En el interior de los penales ya la cuestión más bien de la de la situación legal del interno queda de lado cuando comienza a tener relevancia la 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 persona, el individuo como tal, su tratamiento, su seguimiento, y básicamente la corrección de su conducta. Ahora, si es que ellos están solos en el interior, pero por por supuesto que van a comenzar a gobernarse solos, van a comenzar a a gobernarse ellos mismos. Así es. Cuando estamos viendo, como ya lo dije hace un momento, que durante todo este tiempo que ha sido recurrente, este mismo tipo de de actitudes, y no solamente ahí, hemos tenido en el turi, hemos tenido en 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 la tacunga, se han dado en el rodeo, se han dado en la mayoría de centros del país, es justamente ¿Por qué? Porque existe una ausencia administrativa. ¿A qué me refiero con esto? A que debe haber una administración que se preocupe de todos los estamentos intrainstitucionales, que deben practicarse cotidianamente y obligatoriamente en todos los penales del país. Aparte de esto, también se debe establecer fidedignamente el tema de las competencias. ¿Sí? El tema de las competencias también es algo que se ha dejado de lado, y es cuando no existe una claridad sobre este asunto, las personas, los individuos, los funcionarios, los servidores comienzan a hacer o actuar conforme creen que lo deben hacer, o conforme tergiversadamente lo hacen. Entonces, al establecer fidedignamente las competencias, y los marcos conceptuales que deben primar en el interior de los centros de rehabilitación social, las cosas automáticamente van a cambiar. Se requiere urgentemente de la implementación, esto vengo insistiéndolo yo desde hace rato, de la implementación de un verdadero programa de recuperación integral del sistema de rehabilitación social, porque solamente se habla de los privados de la libertad, pero no se habla técnicamente sobre el personal penitenciario, ¿Sí? Es el personal penitenciario el que también laboralmente hablando requiere de atención, requiere de seguimiento, requiere de salud e higiene mental. También hay que tomar en cuenta que el proceso de preselección, de selección de personal penitenciario tiene que cambiar, ya no puede seguir siendo el mismo, se debe buscar personas con una madurez de edad y con una madurez psicológica. Ahora. Y aparte de eso, que tengan una estabilidad en su hogar. Ahora, sin lugar a dudas, este es uno de los puntos débiles que tenemos aquí en en el sistema carcelario, el tema de los guías penitenciarios. Para comenzar, en número, ya estamos muy por debajo de lo que realmente se requeriría la la organización de estados americanos y también la ONU recomiendan que sea un guía por cada diez internos, estamos nosotros más o menos algo así como un déficit del setenta por ciento, algo algo por el estilo. Más, más, mucho más. Imagínese, o sea, realmente comenzando por ahí, estamos mal, en primer lugar. En segundo lugar, no hay una formación, como usted lo decía, y una capacitación que se dé de forma permanente, pero ¿Qué significa formación? ¿Qué significa capacitación? ¿Qué significa aumentar el número de guías penitenciarios? Significa recursos. Significa recursos que deben ser aportados por el Estado y además significa tiempo. No tanto porque, mire, hagamos la cosa un poquito menos complicada. Al militar, ¿Cómo le preparan? Como militar, para que sea militar. Al policía, ¿Cómo le preparan? Como policía, para que sea policía. Al servidor penitenciario, hay que prepararle como servidor penitenciario. Uh-huh. Para que sirva como tal, para que entienda cuál es el verdadero significado, cuál es el verdadero alcance de su misión, porque es una misión muy importante, de las más importantes que debería tener una sociedad, ¿Sí? Hay que tomar en cuenta el entorno disruptivo en que en que están laborando estas personas. Es uno de los peores entornos laborales en el universo laboral del Ecuador. El trabajo en el interior de una cárcel es lo más duro, lo más complejo, lo más complicado, trágico, diría yo. Y por no decirlo, ingrato. ¿Y por qué no son ellos los que van a estar al frente de esta problemática, a los que se les debe dar los suficientes elementos técnicos, tecnológicos, así es, cognitivos, educativos, para que puedan desarrollar su su psicológicos también. Psicológicos, o sea, todo un universo, ¿Verdad? Uh-huh. En ese, en ese aspecto, cuando se logre recuperar psicológicamente al personal, psiquiátricamente al personal, académicamente al personal, físicamente al personal, se logrará darle un viraje al sistema. Uh-huh. Y podríamos, inclusive, solventar de una manera la la insuficiencia numérica que existe en el país, ¿Verdad? Uh-huh. Porque se dice que faltan guías, faltan guías, faltan guías, es verdad, es muy cierto, pero ese no debe ser el pretexto para que no se den cuenta de lo que se está cocinando en el interior de los centros de rehabilitación social. Al contrario, debería ser un motivo para tratar de estar un pasito más adelante, no para enfrentarse a los privados de la libertad, sino que más bien para prevenir que se den actos como los del día de hoy. Y sí se pueden tomar acciones preventivas, cotidianas, ordinarias, y extraordinarias para poder controlar los penales del Ecuador. Sí se lo puede hacer. Debería haber tal vez un grupo de inteligencia penitenciaria, esto también lo conversamos con el señor Gavilanes, que supuestamente en algún momento hubo, pero que ahora no existe. Eso es también, en cierta forma, prevenir. A ver, yo dirigía a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria y tenía un equipo de supervisión. Uh-huh. Todos personal civil, ¿Sí? El que se encargaba de hacer los seguimientos de todos los penales. A cada funcionario yo le asignaba una zona. En esa zona estaba por Sir Guayaquil. Estaba la penitenciaría, estaba la regional, estaba el centro femenino, estaba el CDP, y ese personal, y ese personaje es el que tenía que encargarse de informar y abstraer la información de lo que se venía dando. Pero más que eso debe ser una parte constitutiva de las actividades cotidianas del personal carcelario durante todo el día, durante toda su permanencia en un centro de rehabilitación social, percatarse de qué es lo que está sucediendo, y no permitir que sea la sorpresa como el día de hoy, como ya hemos tenido hace pocos días, hace pocos meses, hace pocos muertos, diría yo, de la tristeza de tener que buscar las formas de enfrentar la situación. Entonces, para eso hay que prepararle a la gente, para eso hay que formarle a la gente, y para eso, por Dios, fundamentalmente, se debe contar con los respectivos marcos administrativos, que estén en plena capacidad de de dictar las directrices dentro de las cuales tiene que basar su trabajo en el personal penitenciario. No pueden seguir así las cosas, que funcionarios de alto nivel lleguen a hacerse cargo de sus puestos de trabajo, y recién ahí comienzan a conocer la realidad castellaria, y la y la infraestructura. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para evitar que haya esta gran cantidad de armamento que se encuentran las cárceles? Realmente genera desconfianza de todos estos operativos que se realizan supuestamente por parte de la Policía Nacional, en donde encuentran armas, donde encuentran incluso artefactos explosivos. Ahora mismo se evidenció en videos que los reos estaban en el techo con con armas de largo alcance. Con fusiles. Con fusiles, exactamente. Estaban andando con granadas. Imagínense, ya lo acabo de decir, en el momento en que las competencias estén clara, legal, y bien definidas, no va a haber este problema del ingreso de artefactos, objetos, artículos, y lo que sea de uso prohibido en un en el interior de un penal. ¿Por qué? Porque que el momento que se establezcan fide dignamente las competencias institucionales, y fundamentalmente en este caso, extra institucionales, simple y sencillamente cada entidad tendrá que responder por su actividad. Tendrá que responder por su presencia en la institución. A raíz de los problemas que se han dado, se han dictado los famosos decretos de emergencia así es. En donde muy tibiamente, y ruego mil disculpas, a mí no me gusta faltar el respeto a las personas, ni a las entidades, pero muy tibiamente se ha recibido ese contingente, los anillos de seguridad externo. Miren cómo han pretendido, inclusive en los últimos días, ser vulnerados por inclusive personal penitenciario que ha sido sorprendido. Entonces, eso quiere decir que no fue producto de la casualidad. Eso quiere decir que de pronto puede ser que lo venían haciendo. Entonces, cuando se establezca así de dignamente, técnicamente, legalmente, el tema de las competencias se va a solucionar. Yo sí que tengo ese optimismo, por lo menos, por lo menos, en un noventa por ciento, esta problemática de la presencia de artículos y artefactos de uso prohibido y nocivos en el interior de los centros de rehabilitación social. Cuando se tengan los marcos conceptuales, claro, pero no solo es eso, no solo es el papel. Se necesita de quién y quienes sepan cómo aplicarlos y cómo hacerlos cumplir. Porque una cosa es tener la letra muerta y otra cosa es que la gente diga, no sé, no he sabido, no hay quien me diga nada, y en hora buena que no haya quien controle. Entonces, eso es también muy, 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 muy crudo, muy crítico en el interior de los centros de rehabilitación social. Que un personaje X tenga que la mañana de mañana, por ejemplo, el día de mañana, tenga que llegar a su lugar de trabajo como una isla, como un ente solitario, y que le digan, ¿sabe qué? Usted vaya y haga cargo del bloque número uno. No entiende la autoridad estatal que el bloque número uno de la penitenciaría del litoral son doce, ¿verdad? Están compuestos de cuatro alas, cuatro alas que manejan en su interior alrededor de ochocientos a novecientos o setecientos privados de la libertad con un guía penitenciario. Imposible. Claro, no, no, no se puede. Remedio que parase en la puerta. Es por eso que hace un momento yo le decía, es mucho más la 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 comparación de cuantitativa que se hace a un momento que la regla es que uno por diez, pero en el Ecuador hay uno por cien. Es falso. Es uno por ochocientos en la penitenciaría. La penitenciaría, por ejemplo, fue mal reconstruida. La penitenciaría se le piensa, se se le quiere dar el tamiz de un centro penitenciario, eso es falso, eso es mentira, son doce penales, y esos doce penales están custodiados por doce guías penitenciarios. Es es lamentable y realmente estas son justamente las consecuencias, como usted bien lo dice, hasta que no haya una reestructuración de todo el sistema. La crisis es administrativa. Sí, señor. Esperemos pues entonces ver soluciones y y lo más urgente, empezar a ver acciones dentro del sistema. Hay un programa de recuperación inmediatamente, yo no sé por qué se espera tanto. Esperemos que así sea, estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días a raíz de lo que ha sucedido el día de hoy en la cárcel regional de Guayaquil. Le quiero agradecer a William Zarzosa, él es experto en seguridad penitenciaria. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Muy gentil, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden.